Bueno, el día de hoy participamos en el Ministerio de Economía y Finanzas, invitado en el Senacit, a un diálogo de gobernanza, a un diálogo de la importancia de la planificación a largo plazo. Los grandes países exitosos que han dado ideas significativas de pasar de un país, digamos, no desarrollado, a un país desarrollado, tienen una visión a largo plazo con instituciones fuertes dentro del gobierno que miren esa visión. Nosotros estamos trabajando en esa dirección, pero tenemos mucho por seguir creciendo y avanzando para convertirnos en el Panamá que todos queremos.